Este lunes en la noche se realizó un consejo de seguridad para analizar las diferentes situaciones de orden público que se han presentado en la ciudad, entre ellas la presencia de habitantes de calle, grupos de jóvenes para consumir sustancias alucinógenas, entre otras anomalías de inseguridad en el parque del cementerio. Allí hay un CAI y la comunidad quiere que se retome la presencia policial en el sector. Ya se hizo un acercamiento con la comunidad, se ha desplegado el bus del CAI móvil en este sitio con patrullas del CAI móvil con el fin de mejorar la percepción que hay en el sector. De igual forma se planteó dentro de este consejo de seguridad que en esta instalación, que no puede funcionar directamente como un comando de atención inmediata, pero si va a funcionar como la oficina del grupo del área de prevención y educación ciudadana, lo que implica que haya una permanencia de policías en lo posible de forma constante. Hay que hacerle algunas adecuaciones, pero la administración municipal como siempre lo ha hecho, de estar de la mano de la Policía Nacional se ha comprometido con esta situación. En el Consejo de Seguridad también se habló del proyecto para la adquisición de más cámaras de vigilancia, el cual tendrá viabilidad este año, al igual un nuevo cuadrante de vigilancia de la Policía Nacional que entrará en los últimos días a funcionar en la ciudad. La adquisición de más motos, entre otros planes para el 2015. Ya tenemos un refuerzo de personal previsto, que son 12 policías, ya tenemos un parque automotor que llegó y esperamos que en el transcurso de esta semana podemos hacer ya como tal el lanzamiento, explicarle a la comunidad cuál va a ser la metodología de este nuevo cuadrante, la jurisdicción que va a atender. De otro lado, la Policía de Infancia y Adolescencia en San Gil está adelantando una campaña por estos días para fortalecer la comunicación en los colegios, evitando aquellos delitos como tráfico de estupefacientes, agresiones, bullying, drogadicción y demás aspectos que suelen suceder en los establecimientos educativos. Invitándolos a que tengan un comportamiento disciplinado y que estén vinculados en las clases de corazón y comprometidos. Esto, el fin es de brindar seguridad a los estudiantes en las entradas y salidas de sus colegios para evitar que presenten conflictos. De una vez aprovecho estos medios de comunicación para hacer los llamados de atención a los padres de familia para que estemos vinculados con nuestros hijos y estemos pendientes de ellos, de las nuevas drogas que existen, las drogas sintéticas, del consumo de alcohol, que no solamente nos dediquemos como padres de familia a darles dinero, a solamente mirar las calificaciones que ellos tienen, sino que los acompañemos. Vamos a las reuniones de padres de familia porque notamos con extrañeza que cuando se realizan reuniones de padres de familia en los diferentes colegios del departamento, los padres de familia no van. A veces los mismos estudiantes son los que le llaman los boletines, las notas a los padres de familia. Ese programa de regreso a clases con tu policía siempre va a estar pendiente de que todo funcione con normalidad, igual también vamos a estar haciendo capacitaciones con todos los funcionarios de infancia y adolescencia.